Pero, mi querubín protector se corrompió en toda esa perfección, sabiduría y hermosura. No hay, con certeza, otro alguien como soy, poder, gloria y honra y louvor serán mis. Lucifer, él quiso lo que no era suyo. ¡Arriba, Lucifer! ¡Tú serás el mejor! ¡Tú serás como Dios! ¡Arriba, Lucifer! ¡Arriba, Lucifer! ¡Tú serás contigo! Subiré al trono de Dios y ahí me sentaré. ¡Y seré como el Altísimo! Por revelarse, Lucifer fue expulsado y todos los ángeles que estaban viviendo salieron del cielo y todos los ángeles caídos se volvieron demonios. Fue así que la tierra se quedó desordenada y vacía. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!